La reina Urraca de León y de Castilla La reina Urraca de León y de Castilla fue la primera mujer que ejerció de forma efectiva el papel de reina propietaria en España, entendiendo España como el territorio ocupado por los distintos reinos cristianos durante la Edad Media. Y se trata de un personaje verdaderamente insólito en la historia del medioevo hispánico, por su condición femenina y por la incidencia que tuvo en los hechos históricos de su época. Sufrió el maltrato físico y psíquico de su marido e incluso de sus súbditos, pero demostró también una fuerza y una determinación indomable que la llevó a ser de nuevo maltratada por la historia. Contaba nuestra reina entre sus bisabuelos con un rey de Navarra, un rey de Aragón, una condesa de Castilla y un rey de Francia. Por pedigrí que no falte y teniendo como modelo a su padre Alfonso VI, no debían faltarle ni el mal genio ni una líbido desenfrenada. Basta recordar que entre otras lindezas su padre tuvo cinco esposas legales. Inés de Aquitania, Constanza de Borgoña, Isabel de Francia, Berta de Toscana y Beatriz de Este. Otra que no se sabe muy bien si fue concubina o esposa legal. Zaida, hija del rey Moro de Sevilla, llamada Isabel tras el bautismo. Y un número incierto de amantes entre el que destaca Jimena Núñez. Esto sin contar los escarceos de un solo día que en su vida tan azarosa no debieron ser pocos. Y respecto a la mala idea, tan solo recordar que fue acusado por las lenguas de doble filo de instigar la muerte de su propio hermano, Sancho II de Castilla, para hacerse con el reino castellano. Con estos orígenes no es de extrañar el apodo con que pasó a la posteridad. Urraca la temeraria. Como veremos, la historiografía tradicional, haciendo gala de su vena más misógina, nos ha presentado su figura como modelo de lo que no debía ser una mujer. Incluso se la reconocen méritos que serían de alabar en un hombre, pero reprochables absolutamente en una mujer. Las mujeres encarnaban la debilidad y la concupiscencia y las hacían inferiores al varón y necesariamente unidas a ellos para atenuar su apetito interior. Pero esta visión tan machista es a todas luces parcial y no debió corresponder fielmente a la realidad, dando lugar a una figura histórica muy controvertida. En la Edad Media, la mujer estaba lastrada por el tópico de la debilidad y la dependencia del hombre. Por eso siempre atrajo la atención, la habilidad, el carácter y la determinación de la reina Urraca. Seguramente su personalidad y las circunstancias históricas del momento favorecieron a que fuera el eje de innumerables intrigas, políticas y dinásticas, todas ellas cargadas de traición, amor, pasión y engaño. Era esta mujer, hija primogénita de Alfonso VI de Castilla y de Constanza de Borgoña. Debió nacer en León allá por el año 1081. Contrajo matrimonio en primeras nupcias, con apenas 12 años, con el conde Raimundo de Borgoña, de quien nacería el futuro Alfonso VII, en 1105. Urraca se convierte en la única heredera a los tronos de León y de Castilla tras la muerte de su hermanastro Sancho en la Batalla de Euclés, en 1108. La ocasión la solemniza Alfonso VI en Toledo, poco antes de morir, cuando convoca una curia en esta ciudad para proclamar a su hija como sucesora. Urraca jura en el Alcázar de Toledo sus deberes y obligaciones como futura reina de Castilla y León. Vioda desde hacía un año quiso su padre casarla con el monarca aragonés Alfonso el Batallador, intentando vanamente, con un marido foráneo, evitar disputas entre leoneses y castellanos y garantizar la defensa de sus reinos de la amenaza al morávide. Las bodas tuvieron lugar en Monzón de Campos, en 1109, con la decidida oposición de la nobleza castellana y de ella misma que llegaría a decir. Me vi forzada a seguir la disposición y arbitrio de los grandes, casándome con el cruento, fantástico y tirano rey de Aragón, el cual no sólo me deshonraba con torpes palabras, sino que muchas veces mi rostro fue manchado por sus sucias manos y golpeado por su pie. Desde el mismo momento que Urraca accede al trono, demuestra una voluntad férrea en conservar para sí y para su dinastía los reinos heredados de su padre. Y al poco tiempo la discordia, por las disputas territoriales, rompió su matrimonio, que dio origen a continuos enfrentamientos entre castellanos, leoneses y aragoneses. Las capitulaciones preveían que todos los reinos del matrimonio pasarían al heredero común, lo que dejaba fuera de la sucesión de León y de Castilla a Alfonso Raimúndez, hijo de Urraca y futuro Alfonso VII, como ya hemos señalado, que Merced, al adote de su madre, era el conde de Galicia. Esto supuso una seria oposición de los prelados gallegos, encabezados por el obispo Gelmírez, que no querían perder los privilegios obtenidos y de otros nobles que buscaban la formación de un reino independiente en Galicia en favor del hijo de Urraca. Esta primera revuelta fue aplacada con furia por el batallador. Por otro lado, el rey aragones no podía entender cómo la reina, que tenía dos hijos de su anterior matrimonio, aún no había engendrado uno suyo, que acapararía los reinos castellano y aragones y se convertiría en el rey más poderoso de la península. Y este pensamiento le consumía. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.